Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar los invito rápidamente si no están suscritos a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Luego del fallo del Tribunal Supremo Chavista, la Asamblea Nacional de Venezuela ratificó a Juan Guaidó como líder de la Cámara. La mayoría parlamentaria reconoce al mandatario interino como presidente del órgano luego de que la justicia chavista ratificara a Luis Parra en esa posición. Antes de continuar con esta información los invito rápidamente a dejar un comentario en este video y me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. La mayoría parlamentaria que reconoce a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela ratificó este miércoles al líder opositor como jefe de la Cámara, contrario a una reciente sentencia del Supremo que ubica en esa posición a Luis Parra, un disidente del antichavismo. En un comunicado, la consultoria jurídica de la AN asegura que en la sentencia publicada el martes por el Tribunal Supremo de Justicia no existe nada que pueda desvirtuar lo que efectivamente ocurrió, en alusión a la reelección de Guaidó como jefe parlamentario ocurrida el 5 de enero pasado. Esa elección, señala el escrito, quedó expresada en la lista de votación de los diputados, publicada dos días más tarde en la página web de la AN que da cuenta del currón necesario y de la holgada mayoría con la cual fue elegida la junta directiva que preside el diputado Juan Guaidó. Aunque el líder opositor le impidieron ingresar a la sede del legislativo el 5 de enero cuando se escogería una nueva directiva parlamentaria, igual pudo ser reelegido en una sesión paralela que tuvo lugar en la sede de un periódico local en la que 100 de los 167 diputados que conforman la Cámara le expresaron su respaldo ante los medios de comunicación. Entonces y ahora la oposición venezolana han difundido la lista de votación para respaldar la legitimidad de Guaidó, quien además se reconoció como presidente de Venezuela por 60 países. El Supremo anula la presidencia de Guaidó. La sala constitucional del tribunal declaró válida la junta directiva, la cual está conformada por los diputados Luis Eduardo Parra Riviero como presidente, Franklin Duarte como primer vicepresidente y José Gregorio Noriega como segundo vicepresidente. Informó la noche del martes el Supremo a través de una nota de prensa. El fallo también establece que cualquier persona pública o privada que preste o ceda espacio para la instalación de un parlamento paralelo o virtual será considerado en desacato y cualquier acto ejercido como tal es nulo. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Recuerden comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.